Y el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional emitió nuevas resoluciones, entre ellas consta que la emisión de salvo conductos queda prohibida, mientras que los servidores públicos deberán retornar al teletrabajo hasta mediados de enero. Veamos. Gracias por ver el video. Tenemos un plazo prudencial de un poco más de dos semanas para que se puedan detectar y evitar que ese contagio se propague. Por lo tanto, el 18 de enero regresan los funcionarios de la función ejecutiva a trabajar presencialmente de manera normal. Las autoridades exhortan además a los municipios para que también se adopten este tipo de medidas. Sobre los salvo conductos queda prohibida su emisión, puesto que se habría determinado irregularidades en su uso. Además ha habido una mala utilización también de salvo conductos y la decisión es no permitir que se generen estos salvo conductos, ni siquiera desde las instancias del COE Nacional. Lo ideal, dicen, sería que los adultos mayores y las personas con discapacidad no salgan de casa, puesto que ellos pueden circular sin ningún tipo de restricción por placa. No olvidemos que si la naturaleza de esto es la vulnerabilidad, justamente tendríamos que protegerlos, pero también existen otros factores que tenemos que tomar en cuenta y el Ministro de Salud nos dará esa ampliación y lo decidiremos en la próxima reunión del COE Nacional. Restricción que durante el toque de queda aplica para todos los vehículos particulares sin ningún tipo de excepción, pero quienes sí podrán transitar son aquellos vehículos que se encuentran relacionados a las actividades productivas. Solamente lo podrán hacer con la guía de remisión, con el RU, con el RICE o con la credencial de las autoridades que están dentro de estas líneas de excepción. Así también se agrega dentro de las excepciones, funcionarios judiciales, fiscales de forcería pública y del pueblo, abogados, funcionarios del registro social, candidatos de elección popular debidamente acreditados, personal de seguridad pública y privada y también las agencias de control de los GATS. Y sobre el transporte público interprovincial, cuya permanencia en la vía al realizar su ruta y frecuencia, superen las seis horas o más de viaje, podrán operar desde las terminales terrestres autorizadas, siempre y cuando salgan antes de las 10 de la noche y lleguen después de las 4 de la mañana. Y es por ello que en ningún caso podrán realizar ascensos y descensos de pasajeros en la franja horaria del toque de queda. Informo, Marilyn Jaramillo.